Bien, nos encontramos en el barrio San Benito, en donde esta madrugada se vieron afectados los vecinos de este sector por un fuerte vendaval, una borrasca según nos indican algunos de los habitantes de este sector. Las tejas, los vidrios, se llenaron bastante de pánico de alguna forma, por decirlo de alguna manera, y pues el llamado a la comunidad siempre para que estén pendientes unos a otros. Eso fue lo que nos dijo uno de los habitantes de este sector. Bueno, en realidad pues nunca había yo ido así, ni habíamos sentido tanto entarrón así, Dios mío, ni siquiera en los agostes esto está cambiando tremendamente y estamos muy afectados aquí en este sector, ¿no? Pues yo soy de Bogotá y en ninguna parte sinceramente se ha sentido tan fuerte como en esta mañana, eran casi las 2 de la mañana y se escuchaba un estruendo, sentíamos que hasta las ventanas, las puertas se iban como a destrozar, de verdad que nos asustó, con los vecinos estuvimos comentando y sí, también se sintió el miedo, de verdad que fue temeroso el momento. Fueron como hasta las 2 y media de la mañana estuvimos, yo me levanté, no pude dormir sinceramente porque me daba miedo de que las tejas se levantaran. Bueno, de pronto, ¿sabe usted de algún vecino que se haya visto afectado? Bueno, por el momento no, sin embargo pues algunas vecinas sí comentaron que se trataron de levantar las tejas porque aquí pues hay mucha, primeramente las personas han tratado de cambiar las tejas por muchas circunstancias y siempre se ven afectados de que por cualquier cosita se levanta, entonces sí se vieron afectadas, yo me vi afectada en una época también, me tocó cambiar varias tejas y siempre fue delicado. Y anoche estábamos, eran pendientes por las ventanas que también nos sucediera lo mismo, entonces estábamos asustados de verdad. ¿Qué medidas preventivas tiene usted de pronto pensado? Si llegase que ojalá que no pase. No, en el nombre de Cristo Jesús, no, pensamos de ayudarnos, ¿no? Entre los vecinos, cualquier cosa, estar atentos porque eso es lo que tenemos como comunidad, estar pendientes unos del otro, ¿no? Y gracias a Dios somos unidos aquí en el barrio, cualquier cosa, suena la alarma, está pendiente un vecino, grita cuando hay un temblor, también suena la alarma, salimos a ver qué ha pasado, pero es importante que estemos unidos, unidos, que estemos compartiendo qué pasa, qué necesita, qué se le ofrece, porque en estas catástrofes, en estas cosas que están sucediendo, nos puede pasar en cualquier momento y tenemos que estar muy atentos, de verdad que sí, muy atentos y estar prevenidos, ¿no? Cualquier cosita que pase, tener un botiquín, saber que si sucede algo, dónde nos vamos a colocar dentro del lugar de la casa o en un lugar en el parque podernos encontrar, eso es importante, ¿no? Estar atentos a que todos tengamos un punto de encuentro, eso es necesario. Entonces, para que todos los vecinos estén teniendo en cuenta siempre que tengan un botiquín en sus casas, tengan de pronto los teléfonos de los bomberos voluntarios, de la defensa civil, del hospital, en caso de cualquier emergencia, puede que no pase hoy, puede que nunca pase, pero siempre es necesario estar preparados. Entonces, Giovanni y Allison, para que ustedes también en sus casas tengan un botiquín, estén preparados, recuerden que en un botiquín no hay medicamentos, pero siempre hay cosas que uno debe necesitar. Entonces, para Infórmate vamos con la cámara de Giovanni Cano, Fabián Trillos. Gracias.